¡Yey! ¡Hola cracks! ¿Cómo están? Yo soy el carnalito y hoy día vamos a jugar... ...con la izquierda. Ya llegué a oro 2. Ya conseguí mis famas. Ya conseguí todo. Tengo mi rango, oro 3. Quiero llegar a plaquino 1 y volver a mis inicios. Bueno, a los inicios no, sino quiero volver... ¿Cómo se puede decir esto? Volver a esos tipos de series que hacía antes, pero yo me acuerdo muy, muy, muy bien, que el 3 de enero hice mi primer video. Y también les quería decir que quiero volver a mis inicios. O sea, de que yo me acuerdo... Bueno, no me acuerdo, solamente sé que subí videos ya, chicos. Y de ahí empecé a subir... Pasar por completo. De ahí empecé a hacer el Mega Man 2 y de ahí lo dejé ahí nada más porque... ...ni yo lo veo... ...ni yo lo puedo pasar hoy. Es que... Pero bueno, chicos, vamos... O sea, yo no recargo... Como verán, el título del video se iba a llamar haciendo un boxito, así un boxito. Pero, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Esta parte o la cara? ¿Para qué? Poné el título haciendo un boxito. ¿Por qué? Porque si ustedes lo miran bien, a mí me están las guías en mí, en internet, sí, 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 la guía. Estoy más para allá, abajo de mi cama, güey. Voy a bajar un poco más para aquí, un poco más, para aquí, un poco más. Un poco más para allá, ahora sí, acá, 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 ¿puedes? Vamos Vamos acá chicos Vamos, vamos a ver El karma El karma El karma El karma Equipa rápido Equipa rápido Y como les decía Quiero volver a mis inicios Y bueno chicos No sé por qué Creo que puse la opción de cortar así Para que no miren nada Para que Quítate Va a seguir Va a seguir El amigo No tenía arma Me caía así No Está lejos ¿Qué tal no es No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está por acá uno Está por acá uno Creo, creo 2 3 4 4 4 5 5 7 1 2 2 3 Te da una isla, ¿qué har appreh? En esa es la verdad a loteina. El La Horta, el clan y la dada es la vida. El Valle Marquessi, en mi vida de la vida. Vale, ¿vale? Me pónenari, ¿qué ha gustado más? El Júlio, ¿qué es? Tónvéns mismo. ¿Para es bien? No sé ni canciones para mí. El El ¿Aquí? 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 ¿Aquí está? 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 ¿ Uy, verdad, lo que yo sabía es de... Bueno... Lo que yo sabía... No, era Donato, sí, Donato era. O sea, a la hora que disparaba con la... No, con la BBB, sí. Ya, lo vamos a poner a ver. En la BBB, sí, Anni y Lóix, sí. Aba tánkia, un hann af mér. Lo que ya, es un lúdán, por favor. Ola, bara, la bóta veisla, no, 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 no. No, að la bóta, ya pegui. Edgar, ola bóta, no, no, ég... Yolo, ¿dónde estás Yolo? No, tira. Era como el flechero El flechero, no, no importa Oh, mira, algo facherita Facherito Facherita, facherito Facherito, facherita No encuentro ni pío No encuentro ni pío, pío Voy a responder también Todo no está Vamos a ver si ganamos Pero como ya me dijeron que corto No sé si es caro Y había uno De uno en uno ¡Vamos! 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 ole negrita ao moco acción acción Corre, corre fachera, fachera Canta, corre fachera, aquí está, aquí está, aquí está Está, acá está, aquí está, aquí está Okay, taca, 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 taca vida Ito, chiva, no, chiva ¡Oi, me mataron hon! No te lo voy a negar No te lo voy a negar Pero vale la pena No te lo voy a negar Hola chicos ya ven Vamos a poner todo de nuevo Vamos a ver Escar ayúdame El rey Un traje de hip hop Quiero tener diamantes Yo nunca he tenido diamantes Nunca he tenido un traje fachera, facherita Pero bueno chicos, vamos a jugar una partida más Vamos a darle, vamos a darle Un gallo, te amo Un plato Vamos, vamos, dale, dale, dale Dale Vamos a ver si ahora sí saco Vamos a ver Vamos a ver si saco el 3 Y vamos a darle Vamos a ver si saco el 3 bueno chicos hasta el video como ya les dije ya hasta la próxima adiós chicos suscríbanse por favor y dejen like